¿Quieres saber cómo transformamos esto en esto? Hola, soy Edgar de Imprimo y hoy te voy a enseñar a imprimir sobre cualquier material transparente el efecto llamado día y noche. Lo primero será colocar el material sobre el área de trabajo, así sabremos sus medidas para luego darle tamaño a las imágenes. Para el efecto día y noche tendremos que tener dos imágenes idénticas, una en blanco y negro y otra a color. Las pondremos en el Imprimo RIP y las redimensionaremos con el tamaño del material. Seleccionaremos el perfil y le daremos a imprimir. Al acabar nos vendremos al software del Imprimo Superbaby. Seleccionaremos la imagen en blanco y negro, pondremos la dirección hacia atrás y que X esté en espejo. Le daremos a OK y empezaremos a imprimir. Cuando haya terminado, cogeremos la imagen a color y la pondremos igual. Y le daremos a imprimir. Como ya habéis visto, la impresión en cualquier material transparente es súper fácil y sencilla de hacer con nuestro Imprimo Superbaby. Además, el efecto día y noche queda espectacular. Si necesitáis más información, podéis buscarnos en imprimo.com o seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video